Una buena acción de Bizarrap. Vos decís, Bizarrap, chico, ¿qué hizo Bizarrap? ¿Donó dinero para un comedor escolar? Tal, no. Bizarrap es la fuerza oculta que ha llevado a Franco Colapinto a la Fórmula 1. Mañana arranca el show de Colapinto. Va a estar corriendo nueve carreras en Williams. Boca en la Fórmula 1, ¿está ahí? Sí, exactamente. Muy bostero Colapinto, va a la cancha. ¿Tiene que ver con Boca eso? No, va a la cancha de Boca, no importa. Boca Juniors en la Fórmula 1. Arriba del Williams en la casaca flameando. Puede ser, por una vuelta si gana. El día que gane va con la bandera, ¿no? Perdón, Tartu. Corrió en Fórmula 2 hasta llegar a Fórmula 1. Y usaba el número, adivino. No tengo ni idea. 12. Ahora no pudo porque está ocupado. Ahora usa el 43, Franco Colapinto. Boca en la Fórmula 1. Gracias, Tartu, por resaltar. No, por supuesto. Lleva una bandera partidaria a algo tan impoluto como es la Argentina. No, no, no. Es de todos, pero también es de Boca. Atención con esto, porque se dio esta situación rara. Williams tenía un piloto llamado Logan Sarchen, un tejano millonario también. Un pibe que iba rápido, pero rompía el auto permanentemente. Lo rompió de nuevo el fin de semana pasado. Se enojaron los dueños de la escudería y dijeron, maestro, 100 personas estuvieron trabajando durante meses en ese auto y vos lo hiciste mierda de nuevo. Lo echaron. Entonces ahí se abre una sucesión. Bueno, estaba Kimi Antonelli, que viene de Ferrari. Estaba el hijo de Schumacher, Nick Schumacher. Y aparece la figura, bueno, Colapinto, que ya estaba en la escudería Williams trabajando en lo que serían las categorías inferiores, en la Academy, le dicen ellos. Dice, bueno, lo que pasa es que necesitamos como un empuje económico. Había que poner entre 4 y 5 millones de dólares para que Franco Colapinto se siente en la butaca de Fórmula 1. Pero con el nivel de negocio que estamos hablando, que es la Fórmula 1, ¿y Williams no viene sola esa plata? Hubo que salir a buscarla, te digo. Menos mal que se fue Cecilia de la Mesa. Si hubo alguien que no quería poner la plata, era Marcos Galperín de Meta Otifra. Le fueron a golpear. ¿Hola? No, bueno, yo me fui a Uruguay y no me gusta pagar impuestos. Marcos, Marcos. Hola, ¿hay alguien? Bueno. El que destraba todo es Vicerrap. Gonzalo Julián Conde, de Ramos Mejía, pone plata él. Vicerrap, ¿sabes cuánto puso para que Franco Colapinto esté en la Fórmula 1? Un palo. De su bolsillito. La que tiene que tener, entonces. Bueno, la que tiene que tener. Ahora te cuento, la que tiene que tener. De hecho, sí, se le calcula mucho dinero. De hecho, él fue uno de los headliners de segunda categoría en el Coachella. Viste ese show grande que se hace en el desierto, en California, en Estados Unidos. Donde aproximadamente por ese tipo de show cobran 700 mil dólares. Así que bueno, 700 que agarro ahí. Agarro el cambio chico. ¿Quién es productor? Ahí va. Vicerrap es productor. Ahí está sonando la canción con Quevedo. Hermosa. Está sonando la canción con Quevedo. Quédate. Noches y huele. Esta es la gran canción de los Pogos de los cumpleaños de 15 ahora. Ajá. Este es el momento. Es que da ganas de bailar. Pero es Pogo. Este es Pogo. Este es empujarse. El tema del momento. Yo hice fiesta de mi cumpleaños a la que ninguno de la mesa vino. Es cierto, es cierto. Y éramos todos cincuentones y cuando surgió esta canción decimos Pogo. Y sí, ves, es una canción de Pogo, la de Quevedo. Una historia hermosa de esta canción porque cuando surge la canción, Quevedo dice, no, este estribillo saquémoslo, le dice. Esta parte, la de Quédate. A él le gustaba el principio a Quevedo. Y Vicerrap, que es productor, tal como dice Jessica, dice, no maestro. La canción está acá, en el Quédate, no en la otra parte que a vos te gusta. La vio. Ese es el momento. De hecho ahora Vicerrap está trabajando, esta semana se acaba de juntar con el productor de Justin Bieber. O sea, ya se abrió a otro nivel. Ah, bueno. No, no, ya se abrió a otro nivel internacional, grosso. Por ejemplo, y puede decir, bueno, preocupa. Pero él cobra por cada canción, ¿por qué cobra él? Bueno, él, por ejemplo, viene a ser alguien que dice, viste que hace las sessions. Sí. Claro, como Shakira. Como Shakira. Con Shakira. Los hijos de Shakira le decían, papá, mamá, vos tenés que hacer algo con Vicerrap, con Vicerrap. Entonces Shakira llama a Vicerrap y le dice, hola, ¿qué tal? Me gustaría hacer algo contigo. Bueno, es tanto le dice. O sea, él dice, bueno, ¿vos querés sentarte conmigo? Te sentás conmigo, yo te produzco la canción. Y Shakira dijo, obvio. Sí, obvio. Porque es la canción, además, la última que está sonando de ella. Claro. Del despecho con Vicerrap. Sí, con Vicerrap. Te felicito. No, las mujeres facturan. Exacto. Las mujeres facturan. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Una canción horrible. Hermosa. Horrible, horrible. Todo lo que hace Vicerrap es... Creo que es interesante lo que hace Vicerrap porque es como que se sienta con la persona y en una sentada, o sea, pueden estar 12 horas, 15 horas y sale la canción. Claro, hacen... Exactamente. Bueno, porque te cobra así. De hecho, Chris Martin de Coldplay, por ejemplo, hace dos o tres días, contó cómo fue la historia de su canción El cielo está lleno de estrellas, ¿viste? Esas canciones tipo para... Para consultorio. O sea, esas canciones horrorosas. Ah, es una canción horrorosa. Es una canción de chat de mami de los barrios de Hidico, chico, por favor. Y lo musical. Es horrorosa. Y lo musical. Te haces el dentista y te pones... Ah, por Dios. Perdón, acá la gente superior... No, pero no es... Es una canción igual a la otra. Horrorosa. Bueno. Calcada. Claro, hace esa canción que es una porquería, Chris Martin se da cuenta que es una porquería, se da vuelta y le dice, che, Avicii, ¿te acuerdas? Viste el productor que es bueno. Sí, falleció. Claro, antes que muriera, por supuesto. Le dice, che, Avicii, tengo que hacer algo con esta porquería. Avicii le dice, bueno, yo te lo arreglo, son 12 millones de dólares, le dice. Claro, colpado por el 12 palos. Se acalizó por carros y tal. Lo arregló y después fue un éxito. Eso es lo que hace Vizzerrappel. O sea, va Shakira, va este... Tiene un sello con elegante, que es otra cosa espantosa. Ahora, ¿el millón que pone para... ¿Ese le vuelve? Ahora Pinto. No, no, no. ¿Pinto? No, no le vuelve. ¿No vuelve? No, ahí hay un problema, porque aparte arranca, por ejemplo, estaba Glovan. Glovan también ahora, Martín Migoya y toda la gente, es un unicornio nacional, Glovan. Ellos ya tienen una asociación con la Fórmula 1 y ahí también dice, bueno, apoyamos un poquito. Y faltaba un millón y ahí es donde van y le golpean la puerta a Galperín, que se hacía el distraído. Y Visa se ocupó de conversar a Galperín. Había un problema ahí. O sea, ¿pone plata a Mercado Libre? Un palo. Ah, bueno. Igual que Visa Rap. Alguien que tiene un unicornio de miles de millones de dólares le pone un palito igual que Visa Rap, que tiene, no sé, 10, 12. Después va a tener mucho más Visa Rap, por supuesto. Pero el tema es... Para ir cerrando. Franco Colapinto, lo vamos a nombrar mucho durante todo el año, porque es una superestrella mundial ahora, de verdad. Nicky Nicole, estaba muy enamorado de Nicky Nicole, lo hemos hablado acá, la ex de Peso Pluma, también, que se separó del rapper mexicano. ¿Hay un audio? ¿Tenemos un audio? ¿Hablando de eso o no? A ver, ponelo, ponelo. Muy grande, en un momento que estaba complicado, que no podíamos cerrar la Fórmula 2 porque nos faltaba mucho, mucho, mucho presupuesto. Y nada, fue, la verdad, súper directo, como si lo conociera hace años y me dijo que era lo que necesitaba. Me quería dar una mano, sin esperar nada a cambio, un poco así. Bien, bien por Visa. Prácticamente no me conocía y nada, es algo que yo siempre cuento y de alguien que admiro un montón, ¿no? Al final, cuando alguien que casi no te conoce dice, che, te quiero ayudar, quiero que este desafío que tenés vos, que también sea un poco mío. Meterse en un quilombo, que es el que se metió él, pobre, y me dio una mano muy grande, la verdad que se lo agradezco un montón y lo admiro un montón por eso. Muy bien, vamos a escuchar la voz de Franco Colapinto, que decía, súper estrella mundial, arranca mañana. Acaba de pasar algo con Colapinto muy gracioso. Es muy tiroteador, Colapinto, muy tiroteador, 21 años, tiene fachita, aparte sos un semidios de la Fórmula 1, olvidate, o sea, le saca punta a Colapinto. Aparte tienes 21 años, puedes hacer cualquier cosa. Claro, pasó eso, Nick Nicole estaba enamorado de él, se lo hace saber, qué sé yo, el chabón le clavó el visto, no le importaba nada. Él estaba saliendo con una hermosa modelo inglesa llamada Estela Wilby, hermosa, una muñeca, se pelearon, ella se fue con otro piloto. Y hoy pasó lo siguiente, y con esto cierro. Hay una entrevistadora de la Fórmula 1, 33 años, un poquito grande para Colapinto, se llama Cristin Giampaoli, es una chica muy rara, porque es hindú, mejor dicho es india, pero hija de italianos y españoles, es hermosa. Y empezó a hacer la entrevista a Colapinto, le dice, hola, qué tal, bueno, nada, te felicito, tu primer fin de semana. Y el chabón, ¿qué hace? La tirotea en vivo. Le dice, estaba desesperado porque vos me hicieras una nota, que esto, que lo otro. Bueno, nada, yo pedí tu, Kai, qué videos habrás visto mío, bueno, después la seguimos hoy, acaba de pasar esa hora muy tirotea, muy de boca. Muy bostero. Más bostero que tiroteaste cuando te entrevistas en el F1.